Celebremos el Yellow Day, un día para reconocer y celebrar la felicidad que nuestros colaboradores traen a cada rincón de nuestro casino. Nuestros colaboradores son el alma de este lugar, creando momentos de felicidad y diversión cada día. Para mí la felicidad en Caliente Casino comienza con la primera sonrisa del cliente. Para mí la felicidad en Caliente Casino inicia cuando todos los clientes entrando me saludan con una gran sonrisa. Para mí trabajar en Caliente es venir y disfrutar de la felicidad y la diversión de los clientes cuando ganan. En este Yellow Day celebramos la felicidad y el compromiso de nuestros colaboradores. Gracias por hacer de nuestro casino un lugar lleno de alegría. ¡Disfruta el Yellow Day en Caliente Casino!